Tu fuiste aquel amor que marcó esta pasión No puedo resistirme cuando tu encuentras un lugar Aquí dentro del corazón, entre mis grandes retos y este gran amor Sé que no te puedo amar, que me tengo que alejar Que siempre vas a ser mi amor imposible Mi primer amor, te recuerdo con pasión Y sé lo que siento es que no puedo vivir sin ti Mi primer amor, te trato de olvidar Aunque tenga que aceptar que no puedo vivir sin ti Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Aunque tenga que aceptar que no puedo vivir sin ti Mi primer amor 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 Tú fuiste aquel amor Y que marcó esta pasión No puedo resistirme cuando tú Encuentras un lugar Aquí dentro del corazón Entre mis grandes retos y este gran amor Sé que no te puedo amar Que me tengo que alejar Que siempre vas a ser mi amor imposible Mi primer amor Te recuerdo con pasión Y sé lo que siento Es que no puedo vivir sin ti Mi primer amor Trato de olvidar Aunque tenga que aceptar Que no puedo vivir sin ti Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Aunque tenga que aceptar Que no puedo vivir sin ti Mi primer amor Mi primer amor Sé que no te puedo amar Que no tengo que alejar Siempre vas a ser mi amor imposible Mi primer amor Recuerdo con pasión Y sé lo que siento Es que no puedo vivir sin ti